Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un video más y en esta ocasión vamos a ver por qué rayos no todos los cuchillos son de acero inoxidable, quédate que va a estar buenísimo. Amigos, bienvenidos una vez más a un video, en esta ocasión te voy a explicar por qué los cuchillos de acero inoxidable, por qué los cuchillos de acero alto carbono, qué rayos es lo que está pasando. A raíz de que saqué la página web de wknives.com y ahí puedes encontrar mis productos, muchos me han dicho y no lo haces de acero inoxidable, pero por qué no acero inoxidable, han caído muchas personas que no están empapadas en el mundo de la cuchillería y es por eso que vienen este tipo de preguntas. A lo que viene una segunda pregunta es, ¿cualquier acero inoxidable sirve para hacer cuchillos? Entonces, a todas estas interrogantes nos vamos a ir paso por paso, no va a ser un video largo, así que trata de quedarte hasta el final. El acero carbono, ¿por qué acero carbono? El acero carbono logra unos filos increíbles, es fácil en su mayoría de veces de afilar, a menos de que sean aceros muy duros, como el D2, M4, T15, algunos aceros que ya hemos visto aquí en el canal. ¿Quieres ver las pruebas de esos aceros? Vea este video que aparece por aquí. Ahora, por lo general, los aceros carbono 5160, O1, 1095, el de la lima, ¿se acuerdan del de la lima? Este que se rompió todo. Estos son aceros carbono simples, no son premium, no tienen aleación más allá. Entonces, todo este tipo de aceros carbono sí se oxidan. Recuerden la frase que siempre les digo, los cuchillos son como el... Se usan y se limpian. Así debe de ser, no importa si tú estás cortando carne, estás sirviendo, estás preparando lo que tú estés haciendo. La idea es usarlo, limpiarlo, o sea, si amerita pasarle jabón, le pasas jabón, lo secas, lo aceitas y lo limpias. Esa es la forma de conservar tu acero. Muchas personas preguntan, oye, pero ¿cómo hago para que no se oxide? Ya hice un cuchillo de lima, ¿cómo hago para que no se oxide? Regrésate unos segundos. Y esa es la única forma, sin cambiar la apariencia. Si no, si tú lo que estás buscando es que ser más tolerante con ese tipo de limpieza, que no tenga que ser así, pues en definitiva vas a tener que correr a este video donde le hago una pátina, pero va a cambiar de color, va a cambiar de apariencia. Esa pátina va a retrasar un poco el proceso de oxidación. Solamente lo mismo pasa si tú lo ocupas, el cuchillo, lo usas y lo tiras al fregadero o estás en un ambiente húmedo, lo metes en su funda de cuero, lo dejas en la maleta, regresas del camping, de lo que hayas hecho, viene húmedo y lo dejas ahí en su funda de cuero, eso va a presentar oxidación sí o sí. Yo muchas veces los he alentado a ustedes a ir a la cocina y buscar uno de estos cuchillos que todo mundo tiene en una cocina latinoamericana. En América todo mundo tiene. Y rómpanlo de ahí, ábranlo. Este es un cuchillo de acero inoxidable, ¿verdad? Bueno, si tú lo abres, rompes esto, vas a ver que de inoxidable no tiene mucho. ¿Qué es lo que significa ser inoxidable? Resiste más al óxido. En realidad lo que hace es resistir un poquito más, pero en este tipo de aceros inoxidables sacrificamos carbón, lo que nos da dureza y retención de filo. Ahora, mucha gente le vendrá a la mente, oye, pero esos super aceros, aceros premium, espérate. Esto no es acero premium, este es un inoxidable X. ¿Por qué corta? Por su geometría y por sus sierritas. Desgarra, no corta. Como los filos que los tengo acostumbrados. Entonces, aquí sacrificamos, es acero inoxidable súper, súper barato. Este es un, bueno, ni siquiera dice, pero hay de mil marcas. Y eso es lo que pasa. Si tú te haces un cuchillo de supervivencia con este acero, en realidad te vas a querer morir porque no va a ser muy de supervivencia. Yo sé que viene el dicho del mejor cuchillo es el que tienes a la mano. Sí, pero es mejor tener a la mano algo bueno. En definitiva, esos aceros premium, su costo es mucho más alto. El contenido en carbono es bastante alto, pero su aleación lo hace semi inoxidable o inoxidable en algunos casos. Lo que hace que no se oxide como pasa con los cuchillos de lima, de 51-60, que es muelle en su mayoría de las veces. 52-100, que en su mayoría de las veces son los valeros o rodamientos de los carros. Entonces, en ese tipo de aceros, la oxidación está muy presente ya que no trae aleaciones para hacerlos inoxidables. Pero no por eso quiere decir que ustedes consigan un ángulo de acero inoxidable y eso te funcione para hacer cuchillos. Recuerden el video que saqué aquí, donde les enseño mis errores en el taller. Y es donde hago este cuchillo. Este cuchillo es a partir de acero inoxidable, de un ángulo. Aún así, inoxidable, pero vean esto. ¿Ya vieron la oxidación que presenta? Entonces, no hay acero 100% inoxidable. Este cuchillo, ahí explico la historia, es mi fracaso más bonito. Lo llevé a hacer espejo, todo lo traté. Y me di cuenta que en realidad no endurece el acero inoxidable. Pierde el filo sumamente rápido. Entonces, no todo acero inoxidable sirve para cuchillería. Son aceros especiales, los cuales están enriquecidos en carbono o sus fórmulas ya están listas para la cuchillería. Ahora, muchas personas siguen diciendo, bueno, ok. Pero, por ejemplo, los cuchillos Transmotina, los cuchillos Ecos, los cuchillos, todos estos cuchillos, Vasconia, Metalmex, todos esos que te puedes encontrar muy baratos en el súper. ¿Son inoxidables? Sí, son inoxidables, pero no es un buen acero. La serie de cuchillos de cocina, que la pueden ver como por acá, ahí son buenos aceros y algunos de esos son inoxidables, como el de la semana pasada que presenté de Victorinox. Sí es bastante inoxidable, no es un acero carbono como tal, el cual se va a oxidar como los de mi línea de cocina. Estos son mi línea de cocina. Pudieron ver el video donde corrijo el error que tenía este cuchillo. Este acero es acero de 2 alto carbono, ya consideran premium. Hay gente que dice, no, todavía no es premium, pero ya es top, top para arriba, o sea, gama alta para arriba. Este es un acero de 2, es semi inoxidable, retiene el filo bastante bien. Pudieron ver las pruebas que les hice a los cuchillos en el video que salió hace unos minutos. Y este, si tú lo usas, lo tiras en el fregadero, seguro va a empezar a presentar óxido. En este cuchillo podemos ver, de solo trabajarlo en la lijadora, ahí ya presenta unas marcas de oxidación. Y es el mismo acero, es acero de 2. Aún así, presenta óxido por estarlo mojando y trabajando. Obviamente, no está terminado, lo dejo aquí en el taller. Entonces, no lo limpio con tanto esmero, todavía le falta su tratamiento térmico y mil procesos antes de sacarlo. Pero, eso es lo que sucede. Entonces, ya lo saben, chicos. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes cuando reciben su primer cuchillo de acero en carbono? Acero alto carbono, acero al carbón, como le digan en su localidad. Lo principal es, acerta la idea, una cosa, la primera regla de los cuchillos carbono es se usa y se limpia. Siempre lo digo, acuérdate, acuérdate de esta frase. Apréndelo y vas a ver que se te hace un hábito. Y no solo los de carbono en general, pero los de carbono tienen que ser así. Lo usas, lo limpias, lo lavas, lo limpias, lo secas. Y si lo puedes aceitar, eso es lo mejor. Esa es la regla número uno. Número dos, no los dejes que se conserven en su funda de cuero. El cuero retiene humedad. Por lo que va a generar una oxidación en tu cuchillo. Así sea semi-inoxidable o sea inoxidable. Y si es carbono, olvídate que eso va a presentar una oxidación en ese cuchillo sí o sí. Por eso, siempre recomiendo el Kydex. El Kydex no retiene humedad. Ahí puede estar tu cuchillo descansando. Este cuchillo es el cuchillo escuela. Ha estado aquí un par de semanas en el Kydex y no presenta oxidación para nada. Obviamente se usó la última vez que lo afilamos. Se aceitó y aquí ha estado reposando. Entonces, si lo vas a tener conservado en alguna funda que sea de Kydex o nylon. El nylon está entre el cuero y el Kydex. Así que, nylon, piénsalo. Tres. El acero carbono es fácil de revivir ese filo. El filo de rasurar. Entonces, con que lo uses y le des una sentada en cuero. Acuérdate el asentador de cuero que saqué por aquí. Y si no, puedes ir a mi página en el primer comentario. Ahí los tengo disponibles para todos ustedes. Y si no, te agarras un cinturón de cuero y le das una sentada. Después de cada uso constante, la piedra de afilar solamente la vas a necesitar en el instante que le hayas dado en la torre a ese cuchillo. Cuatro. Es verdad que existen ciertos alimentos que no debes de cortar con tu cuchillo sin esperar a que genere una pátina. O regresarte al punto número uno de usarlo y limpiarlo inmediatamente. Sin duda, cuando estás en un asado y corte carne, corte sangre, va a generar eso. Dos. Si estás en cacería y cortas lo propio que se hace en la cacería, va a generar también esa pátina. No una oxidación mala, va a generar una pátina. Así que tu término satinado o espejo en el que hayas pedido tu cuchillo, o te haya llegado o lo hayas comprado, va a perderse un poco. Tres. El limón sin duda es un enemigo tremendo de los cuchillos acero alto carbono. No estamos hablando de los semi-inoxidables, estamos hablando de alto carbono. Solamente, sin ser semi-inoxidables. Así que recuérdalo. El limón es uno de los enemigos y la cebolla es otra. Así que ahí nos apegamos a la primera regla. Lo usas y lo limpias. Cinco. Si empiezas a presentar marcas de óxido, recuerda el viejo truco de la goma de borrar de dos colores. Primero, lo debes de aceitar con aceite DW40 o un aceite como el que yo tengo en venda en mi página, que es el Nano Oil, o cualquier tipo de aceite que tengas a la mano. Solamente recuerda que no todos son seguros para consumo humano. El Nano Oil sí lo es. Aquí está esta goma de borrar. Todos la conocemos. En esta goma de borrar, después de que lo aceitaste y dejó, déjalo aceitar unas cinco o seis horas. Después de eso, lo secas y le pasas. ¿Cuál primero? Esta goma. La parte roja. Y si se resisten, te vas a la parte azul. Con que lo estés pasando, esta es una lija súper alta, pero no te va a cambiar la apariencia del cuchillo. Así que esta es el quinto y último recomendación. Si empiezas a generar esos puntos de óxido, tienes que entender una cosa. Si tú eres un creador de cuchillos y estás trabajando con esos aceros, no hay nada que les puedas hacer por ti mismo para evitar esa naturaleza. ¿Qué sí puedes hacer? Llevarlos a un sistema de nitrurado, baño de titanio, nitrurado en titanio u otras aleaciones, lo cual te va a costar un precio más alto. Pero vas a garantizar que ya su oxidación no es así. Si estás dispuesto a cambiarle la apariencia física, puedes usar CeraCode, Duracode, pintura, pintura electroestática, varias otras opciones que hacen que solamente esté expuesto el filo. Y si debes de saber lo que es el filo, se puede oxidar. Así que chicos, ya lo saben. Así es como deben de tratar un acero carbono. Seas un usuario o seas un creador, seas un cuchillero profesional o entusiasta, ya sabes. Si quieres que permanezca como llegó de fábrica, úsalo y límpialo. Aún así va a ir generando con el tiempo cierta patina. Es el precio del acero de carbono. O, si no te importa eso, agárralo, hazle las pátinas que ya les enseñé en qué video. Les hago pátina con mostaza y vinagre o percloruro férrico. Y, si no te gustan ese tipo de términos, puedes ir a las opciones de pintura o llevarlo a hacer un nitrurado en titanio o en alguna otra aleación que recubre ese acero. Así que chicos, ya lo saben. Eso es a lo que se enfrentan en su primer cuchillo acero carbono. Ya seas de cualquiera de las dos ramas. Espero les haya gustado este video. Quédense al final del video porque ahí voy a poner una lista de reproducción de cómo enchular tu cuchillo. Y algunos otros consejos de cómo evitar el óxido en tu cuchillo de acero al carbono. Los invito a que entren en mi página, Double Knives. Los que todos lo habían preguntado, la inauguramos el viernes pasado. Así que chicos, apóyenme. Déjenme su like. Déjenme su me gusta. Y compartan este video. Yo sé que a muchos de ustedes les puede ayudar. Como siempre les digo, mis queridos filosos y filosas. No te cortes. Bye.